Música Conseguir pequeños logros con grandes esfuerzos De una lucha constante de amica Sobre todo la demostración de que algo así es posible Ir eliminando barreras Para nosotros eso supone un gran logro Esas dificultades que tiene algún día las tendremos también Ver en ellos un espíritu de superación Y esos valores de esos derechos que tienen las personas con discapacidad A tener una vida plena dentro de la sociedad que les rodea El que puedan realizar las cosas cotidianas de la vida A Mica defiende muchos valores La participación y la gestión compartida entre las familias Las personas usuarias y los profesionales La transparencia La innovación y la búsqueda de la mejora continua Y de aportar siempre algo más A la vida de las personas que estamos apoyando A Mica defiende los problemas de los profesionales La innovación y la búsqueda de la mejora continua La innovación y la búsqueda de la mejora continua Gracias.